Hola gente, bueno vamos a mostrar el día de hoy cómo es la configuración que tengo de mi personaje de Geralt para poder estar, diría yo que rotísimo en el juego, en el nivel marcha mortífera. Para esto pues necesitamos ya haber llegado al ducado de Tonsan, no sé si se dirá así, para poder activar los mutágenos. Yo estoy haciendo, como pueden ver en el canal, una segunda partida con todo desbloqueado. Entonces vamos a ver primero aquí en la pestaña de personajes, nos vamos aquí a los personajes, como les decía ya esto se desbloquea. Cuando llegamos al ducado de Tonsan, porque necesitamos una máquina y unas instrucciones de un brujo que quiso potencializarse y pues Geralt pudo resistir esas mutaciones. Bueno, lo primero que tenemos o debemos tener activado es Euphoria, porque Euphoria nos da muchísimo, cada punto de toxicidad aumenta el daño causado por las espadas y la intensidad de las señales en un 0.75% hasta un máximo de 159%. Bien, entonces este va a tener activado es, bien, y acá la configuración como ven tengo muchísimos más elementos de alquimia para que nos dé mejor vitalidad y para que nos ayude a soportar la mayor cantidad de pociones. Ya saben que las pociones pues van llenando en cierto punto el nivel de toxicidad. Bien, primero todas las que he activado las tengo en nivel 3. Esto con la nueva actualización de los parches Next Gen, la actualización 4.0, lo bajaron un poquito porque de verdad era que era prácticamente invencible. Ahora estaban en máximo nivel era 5 de algunas, como ven ahora todos están equilibradas en 3. Vamos a ver primero todos los de alquimia, para que vayan viendo ustedes. Lo primero que tengo es Sinérgica, que aumenta un 50% la bonificación del mutágeno colocado en el espacio. La segunda es Racha de Muertes, si la toxicidad supera el 1% y créanme que la vamos a tener bastante alta. Cada oponente muerto aumenta un 30% la probabilidad de un impacto crítico durante todo el combate. Y la, bueno, duración de poción y daños de bombas. Aquí tenemos transmutación de tejidos. Cuando se consume el extracto de un mutágeno aumenta en 900 la vitalidad máxima, mientras duren sus efectos. Como vemos aquí está la vitalidad máxima en 900. Instinto de caza. Si los puntos de adrenalina están al máximo, el daño de los impactos críticos contra el tipo de enemigo objetivamente aumenta un 100%. Es muy bueno los impactos críticos porque eso lo vamos a combinar con estas habilidades de combate. Aquí tenemos tolerancia superior, aumenta de un 50% a un 80% el umbral de la sobredosis de pociones. Esto aquí, antes de la actualización del juego, cuando llegamos al nivel 5, era del 100%. Pero bueno, por eso tuve que dejar algunas pociones de lado y me quedé con las más importantes. Ya llegaremos a esa parte del personaje. Fijador, los aceites de las hojas no desaparecen. Muy bueno esto porque podemos aplicar hasta 3 aceites a la misma espada. Ahora les muestro la espada como la tengo. Y el último de la alquimia es la tolerancia adquirida. Cada fórmula química de nivel 1, 2 o 3 como 3 que tenemos nosotros aquí, que se aprenda a aumentar la toxicidad máxima. Es decir, nos va aumentando la capacidad que podemos resistir de toxicidad. Bien, los segundos que tenemos son los de combate. Como ven, tengo 7. Bueno, una cosita que se me olvidó decir es que los mutágenos superiores, estos mutágenos que los vamos consiguiendo matando monstruos. Y dependiendo el color, pues se van creando mutágenos rojos, verdes o azules. Allá en el laboratorio que vamos a tener en el ducado, vamos a poder hacer estos mutágenos o con algún alquimista avanzado, que también lo vamos encontrando avanzado. Algunos alquimistas pueden también crear estos mutágenos. Bien, miren que la potencia del ataque va variando. Lo primero que tenemos es memoria muscular, que aumenta un 30% el daño de ataques rápidos. Y gana 3% los puntos de adrenalina. Muy importante, mucha gente ignora lo de los puntos de adrenalina, pero ahorita que entra en combate van a ver cómo es de importante que la ganancia de puntos de adrenalina sea constante. Golpes precisos, aumenta el 12%, la probabilidad de aceptar un impacto crítico con un ataque rápido y un 75% de daño crítico de dicho impacto crítico. Remolino, muy buena esta, porque con dejado, bueno, yo lo juego en PC, dejando presionado el click de izquierdo, el click de ataque. Gerald hace un ataque automático. Determinación, la pérdida de adrenalina en sufrir daño se reduce en un 100%, no perdemos adrenalina cuando nos golpean. Muy bueno esto, hay que tener puntos de adrenalina. Impactos incapacitantes, los ataques rápidos ahora añaden también un efecto de hemorragia. Los enemigos afectados, que tienen 150 puntos de vitalidad o esencia cada segundo de la duración de dicha hemorragia. Concentración en la hoja, adquiere al instante un punto de adrenalina para entrar en combate. Como ven, muchas de las habilidades que tengo activadas van apuntadas a los puntos de adrenalina que los voy a mostrar ahorita que entra en combate. Inmortal, muy buena esta, porque vean, acá hay una que yo usaba mucho, pero me dejaba el umbral de toxicidad muy bajo. Segunda vida. Esta la usaba yo mucho, porque cuando llegaba mi barra de salud al final, se activaba esta mutación y recibía una segunda vida. Algo así como el Sekiro. Sí, pero entonces como tenemos esta euforia que nos ayuda a aumentar la toxicidad, es muy bueno activar esta inmortal. Cuando la beta llega a cero, se reestablecerá con una bonificación del 67%. Y miren que aquí se necesita al menos un punto de adrenalina que se consumirá. Si no tenemos punto de adrenalina, esta habilidad no se activará. Y las últimas dos que tengo, que ya son de este tipo, ya, habilidades comunes. Una es espalda recia, que es para aumentar el inventario en 40. Recuerden que nosotros vamos recogiendo cosas y el inventario se nos va llenando el peso del inventario. Entonces, es bueno tenerla aquí activada para que el peso, pues no nos haga regresar tanto a los baúles a guardar cosas. Y el control metabólico, muy importante, para aumentar en 30 puntos la toxicidad. Bien, ahora vamos, perdón, ahora vamos a los mutágenos que yo tengo instalados. Bueno, o tengo para consumir, más bien. Primero hay que decir que las espadas las tengo ya encantadas. Esta la tengo con albóndigas y esta la tengo encantada con ruptura. Esta ruptura es que nos activa automáticamente un escudo de la señal de Queen. Apenas entramos en combate, muy efectivo, ¿sí? Y esta albóndiga es que todos, como ven aquí, todas las comidas con los consumibles, estos consumibles comestibles que tenemos acá, se convierten en albóndigas. Es bueno porque la albóndiga, pues es la que tiene bastante regeneración y 300 segundos de duración. Entonces, como podemos observar acá, algunos acá, por ejemplo, el sándwich, tiene 15 de regeneración pero 60 segundos de duración. Entonces, la albóndiga es buena porque tiene muchos, muchos segundos de duración, ¿sí? 60 segundos, 60 segundos, todos tienen pocos segundos de regeneración. Bien, siguiendo acá, bueno, la ballesta y los bilotes normales, no uso mucho la ballesta, salvo cuando algún enemigo aéreo se va y le dispara. En la armadura la tengo encantada también, el encantador que está con el DLC de corazón de piedra o en inglés, me disculpan por mi inglés, Heard of Stone, algo así creo que se dice. Entonces, lo encantamos con el encantador, tengo la protección cuando entro en combate. Ah, perdón, acá, ruptura es el alcance de remolino, el alcance de remolino es más alto. Y aquí, si hay protección, es que cuando entro en combate se activa la señal de Queen. Y a los guantes les tengo un par de piedras rúnicas, regeneración de vitalidad, un grifo mayor de reparación e intensidad de la señal de ar, un grifo de ar superior. En los pantalones tengo un grifo mayor de refuerzo que reduce la pérdida de la durabilidad de un objeto y la intensidad de la señal de Queen aumentada. Y en las botas también tengo intensidad de ingi, doble para que el fuego haga un poquito más de daño. Bien, solo con el nivel de toxicidad, que aquí está en cero, al máximo podemos consumir apenas tres mutágenos, o extractos, perdón, tres extractos o pociones. Entonces yo me quedé con los tres mejores para estar en las mejores condiciones para el combate. El primero que recomiendo, el más importante diría yo, es este, extracto de biverno. Ustedes saben que estos extractos se adquieren asesinando a un monstruo y luego con el alquimista, pues, realizando los extractos, el mismo Guerra lo puede realizar si consigamos la fórmula. Cada golpe propinado aumenta la potencia del ataque hasta que la lucha se acabe o sufra daño. Es decir, hay que, para que la potencia vaya aumentando. Otro importantísimo, el extracto de quimara. Este no puede faltar, ¿ya? Porque este daño causado a los enemigos regenera nuestra vitalidad. Cada espadazo que le demos a un enemigo, será un poquito más de vitalidad que nosotros vayamos regenerando. Y el extracto de katakán, ¿ya? Que aumenta la probabilidad de impactos críticos para tener mayor impacto crítico en el combate. Ya las bombas, pues, llevarlas al nivel máximo y nada más, todas las bombas. ¿Ok? Bueno, esa es la configuración. Ahora vamos a hacer un pequeño video de verla en combate para que vean cómo aumenta la toxicidad, pero también cómo aumenta la potencia en combate y todo lo que les he ido explicando. Ya nos vemos en el combate, entonces. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!